hola cómo les va en el vídeo anterior vimos el movimiento de los caballos y con eso completamos el movimiento ordinario de todas las piezas por supuesto que al tener todas las piezas en el tablero se hace un poquito más complejo uno no ve todos los movimientos entonces hay una serie de ejercicios que son muy simples que ustedes les van a servir pero les aconsejo lo siguiente en esta posición que es la posición inicial de una partida de ajedrez cuenten sin mover las piezas la cantidad de movimientos posibles que hay que significa esto no se pasa el blanco cuántos movimientos posibles pueden mover este peón a esta casilla y también la pueden mover a esta son dos movimientos este peón lo mismo aquí y aquí son dos movimientos 2 más 2 4 todos los peores se pueden mover en dos lugares entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 que más se puede mover la torre se puede mover no el caballo el caballo si se acuerdan que decíamos que se dice que el caballo salta a dónde puede moverse a esta casilla tenemos 16 17 y a esta casilla cuando tenemos 18 y más así se puede mover no cada mano caballo 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 se puede mover acá y se puede mover acá entonces tenemos 16 movimientos posibles de peones y 4 movimientos posibles de caballo 20 movimientos en la posición inicial no tenemos que hacer ningún truco para darnos cuenta que tenemos una misma con las negras muy bien muy bien muy bien entonces empezamos la partida y movemos este peón entonces el negro contesta con esta jugada entonces ahora contamos la cantidad de movimientos posibles que hay ahora cambio porque este peón cuantos movimientos tiene acá tenía dos posibles y acá por acá también tiene dos puede avanzar o puede capturar el peón mejor dos movimientos los peones ya sabíamos que tiene dos movimientos cada uno 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, manos 2 de adelante, 16, perfecto dos movimientos de caballo, 18 dos movimientos de caballo del otro lado, 20 hasta ahí vamos bien pero ahora se le suma la dama a dónde se puede mover la dama a 1, a 2, a 3, 24 lugares a la frente se puede mover a algún lado ahí sí 25 y tenemos el alfil 1, 2, 3, 4, 5 acá me lo van a comer pero no me importa sonar movimientos posibles que hay 25 más 5 es 30 tenemos 30 lugares y ahora tenemos los negros y uno va a decir es lo mismo bueno pero nosotros lo que tenemos que hacer es calcular lo que queremos hacer es entrenar la visión lo que se llama la visión inmediata de reconocer los movimientos de todas las piezas entonces contamos 1, 2, 4, 6, 8, 10, muy bien la dama, el rey, el alfil hay que contar todo y vamos a ver que no es lo mismo si ven dos movidas del peón peón por peón por peón adelante muy bien y tenemos 1, 2, 3, 4, 7 por 2, 14 más 2, 16 está ahí está todo bien 17 18 perfecto caballo 19, 20, está ahí todo igual pero ahora el caballo se puede mover acá 21 y la dama esta se mueve en 5 lugares pero esta solamente tiene 2 lugares 23 y aquí tenemos 24, 25, 26, 27, 28 lugares tratamos de hacerlo sin mover las piezas si nos cuesta mucho lo muevemos y vamos escasistando eso y vamos haciendo lo mismo después seguimos la partida acá podemos comer si queremos supongamos ponernos acá y el negro convergen para ver si cuantas muebles tenemos y empezamos a contar no vamos a ver ese es un ejercicio que a ustedes les va a servir de mucho aunque no les parezca y es muy simple hacer hasta el próximo video muy bien no 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 pero no no ¡Gracias!